bienvenidos a este tu canal la playa tv hoy queremos mostrarte quién era Alina Huchins la mujer que Alec Baldwin le quitó la vida accidentalmente Huchins tenía 42 años y era la directora de fotografía de la última película de Baldwin el actor Alec Baldwin le quitó la vida accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada los disparos también hirieron al director del filme Joel Sousa de 48 años que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos en las inmediaciones de santa fe estado de nuevo méxico Huchins era una periodista licenciada en periodismo y fotógrafa que tras graduarse en 2015 logró hacerse un nombre en Hollywood como directora de fotografía en su cuenta de instagram en la que tiene más de 11.100 seguidores Alina Huchins se define como soñadora inquieta y adicta a la adrenalina dos días antes del accidente mortal Alina Huchins publicó un vídeo en instagram durante el rodaje de Ruth una de las ventajas de filmar un western es que puedes montar a caballo en tu día libre Alina Huchins también compartió una fotografía del equipo de rodaje de la película Ruth durante la jornada de rodaje de Ruth compartió varias fotografías en instagram una de ellas con un escrito que decía una de las mejores partes de grabar western es tener mañanas así la oficina de rodajes de nuevo méxico indicó el pasado 6 de octubre que la filmación de Ruth empleaba 22 actores 75 técnicos y más de 230 figurantes aunque se desconocen cuántos de ellos estaban presentes en el momento del suceso la cinefotógrafa Alina Huchins falleció en el accidente tras ser atendida en el hospital de la universidad de nuevo méxico según información confirmada por autoridades de santa fe hoy la playa tv desea expresar sus más sinceras condolencias si quieres seguir recibiendo más información detallada sobre este caso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y te mantendremos al día con todo lo que está sucediendo